Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion Y hoy vengo con una herramienta de animación muy interesante que he estado utilizando estos días atrás Y quiero compartir con todos vosotros En principio lo que vamos a hacer es que vamos a coger y con mayúsculas A vamos a generar una curva En este caso voy a hacer un pad y le voy a dar una S para añadirlo Le voy a dar un poquito de movimiento para que tenga este movimiento por ejemplo Y lo que voy a hacer es que vamos a quitar la cámara de aquí Y este mismo cubo que yo tengo voy a coger y me voy a las restricciones Interesante y me voy a donde pone Glam2 Esta restricción lo que va a hacer es que vamos a hacer que el cubo se sitúe en el carril que tenemos aquí En este caso lo que voy a hacer es que selecciono el carril o lo que es el vector por decirlo así Y aquí puedo decirle donde quiero que se sitúe Vean que si lo pongo en la Z y le digo con la G hacia arriba hacia abajo Vean que se mueve cuando lo doy hacia arriba hacia abajo con el cursor Entonces ya puedo hacer una animación Lógicamente podría ser que creo un frames de localización aquí por ejemplo en el 1 Voy a coger lo pongo en el 1 y le voy a decir con la I le digo localización por ejemplo Y le digo en el 60 y lo que voy a hacer es que lo subo, lo bajo y lo posiciono aquí Y le digo otra I y localización Entonces lo que estoy haciendo es que tenga una animación y que recorra esta parte Lo que voy a hacer es que además de todo esto que es interesante Yo puedo seguir modificando por ejemplo le voy a decir que se baje eso así por ejemplo Y si se dan cuenta va a seguir haciendo este movimiento que tenía Si es verdad que claro le faltaría como yo he alargado la curva porque es más larga Le faltaría que siguiera hasta este punto Es decir lo que tendría que volver a hacer es Iría aquí Posicionaría el objeto aquí Le diría con la G lo pondría en el punto final Y localización para crear un keyframes Y fíjense como esto se me adapta perfectamente ¿Para qué se puede utilizar esto? Pues muy muy útil para animaciones simples o para animaciones de cámara Ahora le vamos a buscar utilidades Pero en principio el problema que tiene, el problema que le veo a esto es que Cuando se va caminando, cuando va por el raíl Este no curva, no hace una rotación ¿Vale? Del movimiento Entonces si es verdad que si quisiéramos poner aquí un coche o cualquier objeto Si se dan cuenta ven como que va recto Siempre esta parte frontal va a mirar hacia allá Entonces fíjense como que no es lo correcto Lo correcto sería que cuando esté bajando con la R Que esté aquí Cuando esto baje, aquí haga esto ¿Vale? Y luego se suba y haga este movimiento Pero este Constraint no es para esto Constraint es para hacer esas animaciones más simples ¿No? Otra opción que también tenemos con este modificador Que es muy interesante tenerlo porque Puede dar vida a tu animación súper rápido ¿No? Voy a coger por ejemplo Y voy a hacer una línea recta, un pad Y lo voy a poner aquí Con la S por ejemplo Y se me ocurre con mayúsculas A Voy a coger y hacer G Voy a poner aquí con la S Por ejemplo Control D Y voy a coger, poner esto aquí ¿No? Entonces es interesante porque Podemos hacer animaciones infinitas Por ejemplo yo voy a coger ahora Le voy a dar una I Con mayúsculas A Que esto está muy de moda ahora mismo Por si quieres hacer animaciones más complejas Yo puedo poner a Susan aquí Y le voy a decir que Quiero este Constraint A este Constraint le voy a decir que Me pille este vector En Z Y si te das cuenta Yo puedo Vamos a poner esto al principio Con la G por ejemplo Yo puedo hacer que esto vaya desde aquí hacia acá ¿No? Y voy así Pero si se dan cuenta aquí en Cíclico Yo lo que voy a hacer es que ahora Con la Marco aquí Y puedo hacer Vean como que A medida que voy pasando Susan se va metiendo Dentro del otro cubo ¿No? Va haciendo Es Cíclico Es Va siempre en la misma dirección ¿Qué ocurre? Que si lo hacemos De otra manera Esto es importante también Que es interesante Seguro que se te están ocurriendo Muchísimas animaciones con esto El Cíclico es cuando Es una línea recta Funciona de esta manera Pero cuando es una curva Vamos a hacerlo con una curva cerrada Mayúsculas A Voy a coger Vamos a ponerlo en círculo Una S Para que se vea más grande Y lo que vamos a hacer Es coger Susan Y vamos a ponerlo aquí Entonces si yo ahora Le hago un movimiento Vean que Es Cíclico Pero va hacia Ese punto Vean como va Hacia delante Entonces fíjate Que puedes hacer una animación De esta manera Y en este caso Lo que hace es que Vuelve a Empezar El círculo ¿No? Otra de las cuestiones Que se pueden hacer Y es muy interesante Es con mayúsculas A Vamos a generar un texto Para que vean La capacidad que tenemos Con esto Con Control G Lo voy a poner en el centro Le voy a decir Tabulador Para escribir El texto que necesito Voy a poner una H Que creo que es muy gráfico Y se puede ver muy bien Le voy a poner una H mayúscula Voy a transformar esto A curva Porque si no No me funcionaría Para ello Le doy a objeto Le voy a decir Convertir a curva Vamos a ponerle aquí Mayúsculas A Una icosfera Pequeñita Y lo que voy a hacer Es que Voy a utilizar Esta icosfera Para que me recorra El borde Para ello Lo que voy a hacer Es que Me voy a dar los Constraints Aquí Y vuelvo otra vez A utilizar el Constraint Que habíamos Visto anteriormente Le voy a dar aquí Para que Una vez que tengo La icosfera Puesta Aquí Lo que voy a hacer Es la animación Posiciono el Cursor Aquí en el 1 Le digo Y localización Me voy a Por ejemplo Al 62 Y con esto Lo muevo Cíclicamente Para que sea cíclico Tengo que pulsar En cíclico Y Y que haga Estos movimientos Por ejemplo Hasta aquí Le voy a decir La i Localización Y el va a hacer Ese movimiento Tantas veces Como sea posible Si quiero que esto Sea más Más despacio Vaya más lento Con la G Separo los Keyframes Y va a ir Un poquito más lento Incluso Vamos a ponerlo 200 Y con la G Para que vaya Un poquito más lento Y vean como Esto va a ir Más lento Además a esto Si yo quiero Le dar un efecto De Aquí en Partículas Voy a poner 500 Y Las partículas Las tendría ya En esta manera Que quiero Una serie de partículas Más personalizadas Me voy aquí Mayúsculas A Le voy a dar Eicosfera Más pequeñita Me voy a coger Me voy a Seleccionar La pieza Que tiene Lo que es La animación Y me voy a Render Le digo Aquí cambio En A Lo pongo en objeto Y selecciono El objeto Que me interesa Y Las dimensiones Con las que Quiero Que se vea Este Partículo ¿No? Voy a hacerla así Y fíjense El efecto Que va a dar Esto Voy a darle Una W Esa de smooth Para que sea suavizado Y fíjense Como Un texto Sobre la marcha Me va a dar Esta sensación Si quisiera Que esto tuviera Una sensación Un poquito más agradable Pues lo que podría Hacer es que A la partícula Le puedo dar Aquí en La fuerza Gravedad Por ejemplo Vamos a ponerle Menos gravedad Para que se quede Un poco más En el aire Y vean como Incluso podemos Hacer lo que sea Hasta Menos ¿No? A lo mejor Vamos a darle Un poquito hacia atrás Y fíjense que En un momento Hacemos un texto Pues bastante Bastante potente Imagínate que Este texto Quieres que recorra Pues tu Un texto Que quieres poner O lo que sea Sería una animación Pues bastante buena En este caso Simplemente también Le podemos dar Texturas Aquí le podemos dar En este caso Una Emisión Vamos a dar Una emisión roja Y además Al texto Vamos a ponerle Otro color Vamos a ponerle Azul Y vamos a darle Un poquito de metálico Ponerlo aquí Y aquí Mayúsculas A Vamos a ponerle Una luz Una iluminación Y verán que En un momento Hacemos Hacemos Una pasada En un movimiento Pues Una opción Bastante interesante Ahora Al mundo Le vamos a poner Negro Y A esta partícula Vamos a darle Potencia En textura Y en Aquí en la parte Del Del render De Eevee Vamos a ponerle Blam Bien inclusion Blam Y reflection Para que se refleje Un poco Y Vamos a ver Que ocurre Como se ve Voy a ponerle Una cámara Mayúsculas A Le voy a decir Una cámara Me la voy a llevar Hacia atrás Y lo que voy a hacer Es que Con el cero Se posiciona la cámara Y aquí voy a configurar Para que sea cuadrada La que es la imagen 1920 Por ejemplo 1920 por 1920 Y aquí en la cámara Voy a acercarlo un poco Con la G Lo centro Y Tenemos una animación De esta manera Podría generar aquí Otro Mayúsculas A Imagínate que quiero generar Yo se va a ponerle Un Taurus Para un poco Para que se vea Un poco diferente Y lo mismo Podría Hacer que El Taurus Me voy aquí Le voy a decir Que quiero el mismo Resultado Y que Este se mueva Pues De otra manera Vale Vamos a ponerle aquí En 1 Para que se coloque El cursor Le voy a decir La I Localización Y aquí en el 200 Vamos a hacer que se mueva Un poco Ser cíclico Por si no No funciona Aquí La I Objetación Y ya tendríamos Pues Un poco Ese Taurus ¿No? Vamos a ponerle La misma textura Podemos Incluir Muchísimos objetos ¿No? Los objetos Que nos queramos Yo puedo hacer Que voy a crear aquí Una cámara Mayúsculas A Voy a decirle Que quiero Una cámara Es importante Conocer Estas opciones Porque Vienen Muy muy bien ¿No? Yo lo que voy a hacer ahora Es que Con la cámara Es fácil también Porque podría Con el 1 Vamos a hacer un carril Mayúsculas A Voy a ponerle Por ejemplo Vamos a alejarlo Para que Y lo que voy a hacer Es que En realidad Voy a coger la cámara Le voy a dar Su constraint Le voy a decir También lo mismo Y le voy a Ponerlo aquí Y La cámara Se va a mover De un sitio a otro Lo voy a poner aquí En el 1 Y localización Aquí Y localización Entonces la cámara Va a tener ese movimiento Fíjate que la cámara Tiene ese movimiento Pero se me pierde Si pusiéramos La vista cámara Haría esto Y se seguiría Si yo quiero que Mantenga la cámara Que se visualice Ese enfoque En este apartado Lo que tengo que hacer Es añadirle Otro constraint Que dice Extract 2 Y que Extracciona Asia Y lo que voy a decirle Es que me lo ponga En el tour Por ejemplo Y lo que va a hacer Es que Fíjense Que a medida que se mueve El tour Eso se va a mover Vean que la cámara Siempre va a enfocar Ese tour ¿No? ¿Vean? Y nunca se me va a perder O sea que yo podría hacer Una animación Pues bastante Bastante diferente ¿No? Fíjense Como Hace una locura ¿No? Y enfoca Como si quiero enfocar Hacia la H ¿No? Si yo quisiera enfocar Hacia la H Simplemente lo que tendría Que hacer es que Aquí el constraints Decirle A ver Aquí Decirle Que quiero En vez de Asaltourus Pues me mire Al Vamos a ver Si puedo conseguir Aquí Al texto Entonces Siempre la cámara Va a estar mirando Al texto Vean que Siempre está mirando Al texto Entonces Imagínate La posibilidad La posibilidad Que tienes De hacer Estas animaciones Si estás empezando A animar Te recomendaría Que empezaras A hacer animaciones Simples Básicas Con la cámara Que utilizaras Este tipo De herramientas Porque Van a hacer Que hagas Animaciones Mucho más Profesionales Porque van a tener Carriles Van a tener Restricciones Y van a tener Una pinta Que seguramente Cambiaría La visualización De tu objeto A la hora De hacer un render O hacer una animación Ya que si no utilizas Este tipo de opciones Vas a hacer Animaciones Muy parecidas A las que tiene Todo el mundo Entonces con esto Te obliga A hacer animaciones Un poquito más Profesionales Y trabajar Un poquito más Esas animaciones Que pueden ser Potentes o no Date cuenta una cosa Que Una de las cosas Que te digo También es que Esto también puedes Modificarlo Como habíamos hablado Si yo puedo Con la G Hacer esto Y Fíjense que Vamos a ver Si lo hace Que la cámara Va a seguir Esa curva Es modificable Y Es una opción Muy potente Que tienes a tu alcance Para las animaciones Espero que te haya gustado Este tutorial Da like Si te ha gustado Comenta Si necesitas saber Algo de las animaciones O de las restricciones Nos vemos En los siguientes Tutoriales Un abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!